También una adaptación de una novela muy, 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 muy conocida que es Cinco horas con Mario, de Orellí y Més. Y el Ángel va a agafar un fragmento que de hecho se hizo en versión monólogo, ¿no? Y hemos hecho un pequeño monólogo de esta mujer que ha perdido al marido. Como veis tenemos al muerto también. Y vemos este pequeño monólogo.